Muy buenas peña, pues nada, estamos aquí otra vez, este es el, si no me equivoco, el séptimo unboxing de la iniciativa Truex, este ha sido bien el doble, ya os dejaré los enlaces a los canales, estoy hablando un poquito más flojito porque tengo la pequeña durmiendo, este es con Alex Pereira NV200 y con su mujer Mari Wanchi, o sea, viene doble, pedazo paquete, miedo me da abrirlo, ellos ya han recibido los mini-yos, ya me han dicho que les ha gustado, les han abierto ya, unos ansias, no lo podemos evitar, vamos a proceder a abrirlos. Cuidado bien, no romper nada. Ya está. Madre mía, que de cosas, o algo, bueno, que veis, botequín, con termómetro y todo, genial, al final voy a necesitar una mochila de 200 litros para llevar todo lo que me habéis enviado, vamos a ver que más, anda, un cuchillo jamonero, ¿cuál es el colmo del jamonero? que te viene un cuchillo jamonero, un arco, o sea, no... vamos a ver, aquí hay una bolsita, espero que se me escuche bien, porque ya os digo que tengo la pequeña durmiendo, anda, mira que funda más guapa, de piel, y dentro lleva una petaca, con las estacas, ¿eh, Alex? que guapa, ¿sí, entra? ahí está, ¿eh, mira? otra funda, otra funda, qué guapa, y una navaja dentro, os habéis pasado, una marinera, os habéis pasado tres pueblos, pero tres pueblos, una JJ Martínez, nada más y nada menos, os ha ido la huella, pero totalmente. Más cosas. Ha sacado una cosa y sale otra. Una mini sierra. Una mini sierra. Tengo guapa, tío. Y esto, tiene pinta de otra sierra. Ahí está. Sin comentarios. Y por último. Una gatimbrada de cinta. Es guapa. Pues nada, chicos, ya habéis visto pareja, os habéis pasado, ¿eh? Bueno, me alegro mucho que os haya gustado vuestros mini josh, ya lo veréis en sus vídeos correspondientes, no sé si lo harán juntos o lo harán separados, no lo sé. Eso no me ha quedado claro. Y nada, muchas gracias por aceptar la iniciativa. Y nada, muchas gracias por todo esto. Sois geniales, si habéis pasado tres pueblos. ¡Biri! Muy guapo. Muy contento. Explora. Mi sierra. Botiquín. Funda con submarinera JJ Martínez. Funda de piel con la mini petaca. Y la otra sierra. Espero que no me olvido nada. Así. Y el jamonero. Muchas gracias. Es verdad. Pues nada, gente. Hasta aquí el vídeo. Y espero que os haya gustado. Dais a darle like. Suscribid si queréis. Sin por nada. Ahí estaremos. Pues nada, Peña. Un saludo y muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver el vídeo.